Más vale tarde que nunca, y se enamoro un refrán Y si esperares tormentas, una con otra te vas Dile si tu a mi me quieres, como te quiero yo a ti Y al fin el mundo no importa, y si en la raya perdemos Más vale perder así Dicen que amor que se pierde, ya no se vuelve a sentir Y que el amor cuando es firme, solo se vive una vez Es tiempo ya que me digas, que dice tu corazón Si el no para dar media vuelta, si el sí para darte mi vida Si este es un cambio de amor, no nos podemos quejar Parte será del destino, otra parte está en los dos Sigue conmigo el camino, iré callar y llorar Que al fin dos almas son una, y dos corazones uno Cuando se cura el amor Que al fin dos almas son una, y dos corazones uno Cuando se cura el amor, no nos podemos quejar Que al fin dos almas son una, y dos corazones uno jará